Una nueva alternativa para quienes quieran movilizarse desde Cartabio, Casa Grande, Ascope y viceversa nace en el Valle Chicama. Casa Grande Cart desde hoy brinda el servicio de transporte público de pasajeros tras obtener su concesión de ruta. Y hacerlo saber a la población de todo el Valle Chicama que la empresa de transporte CasaCart SAC está ofreciendo los servicios de origen Cartabio, itinerario Casa Grande y como destino a Ascope. Es una nueva opción para todos los usuarios quienes van a poder tener un servicio casi directo. La partida va a ser tanto de Cartabio como también algunas unidades de Ascope. Nosotros vamos a contar con ocho unidades para poder nosotros empezar con el servicio. El servicio se brinda de forma directa desde Cartabio a Ascope con desembarque opcional en el distrito de Casa Grande. Cuando yo trabajaba, recuerdo, para Casa Grande, Chocope, vi que la mayoría de los usuarios que venían desde Cartabio siempre agarraban a la movilidad para venir a Casa Grande y luego irse a Ascope. Entonces, después de haber visto todo eso de ahí, tratamos de ver con unos accionistas para poder constituir esta empresa y poder facilitar a todos los usuarios que viajan de estos destinos. Para el gerente de la empresa de transportes, aquellos que quieran viajar a los puntos mencionados, reservando o solicitando su servicio, también pueden comunicarse a su número telefónico. Bueno, la única manera de poder comunicarse conmigo es dejándole el número de teléfono para poder prestar el servicio a profesores u otros profesionales quienes tienen su trabajo tanto en Santiago de Caga como en Cartabio y en Ascope. El número de teléfono es 92-86-83-729 para cualquier tipo de servicio, lo que es servicio público. Ahorro de tiempo y también ahorro de dinero, seguramente. Claro, eso es lo que hemos propuesto, de dar más facilidad al usuario con menos costo. Desde ya, Casa Grande Car dejó en claro que también se suma a la exoneración del pasaje para las personas con discapacidad.